8 GB, voy a ubicar acá el número 8, a ver, vamos a centrar esto un poco, vamos por acá, bueno, si yo tengo acá el número 8, y estamos hablando de 8 GB, y me dicen, bueno, es que yo quiero saber esas 8 GB en KB a cuánto equivale, de estas, de las GB, para llegar a los KB, tengo que pasar por dos unidades, por los MB, y luego llegar hasta los KB, si esta es una unidad, y estamos hablando de unidades de volumen, para yo completar esta unidad, debo, de alguna forma, sería como multiplicar por 1000, ustedes saben que cuando multiplico por 1000, simplemente agrego tres ceros, entonces, en este caso, 8 GB equivaldrían a 8000 MB, mirenlo acá, 8 GB, si lo convierto en MB serían 8000, pero me están pidiendo es que lo lleve hasta KB, quiere decir que tenemos que llegar a esta parte, entonces, cuando paso a la siguiente unidad, como es otra unidad de 1000, simplemente agrego otros tres ceros, y estaríamos diciendo que 8 GB, es igual a decir, 8 millones de KB, entonces, miren que fácil, simplemente es pensar por cuantas unidades debo pasar, para llegar a la unidad, o a la medida que me están pidiendo, vamos a hacer el segundo ejercicio, y nos vamos a ir dando cuenta que es muy sencillo, aquí tenemos 43 TB, miren acá, están representando 43 TB, estos 43 TB me están pidiendo que los convierta en megas, en megas, si yo miro las unidades, entonces yo sé, estoy en 43 TB, para llegar hasta las megas, debo pasar por las gigas, quiere decir entonces que debo pasar por una unidad, y llegar a la segunda unidad, 43 TB, entonces, para llegar hasta acá, paso a la siguiente unidad, que son las gigas, y completo los tres ceros, que corresponden a las unidades de 1000 de las gigas, y para llegar a las megas, completo otros tres ceros, en ese caso entonces, tendré 43 TB, es lo mismo que decir, 43.000 GB, miren acá, 43.000 GB, o 43 millones de megas, vámonos con el tercer ejercicio, en el tercer ejercicio me dicen que tengo 678 megas, ubico entonces mi cifra, en el lugar donde está iniciando la medida, entonces son 678 megas, esas 678 megas, las debo llevar hasta bytes, quiere decir que de las megas, hasta los bytes, debo pasar por dos unidades, miren que es el mismo procedimiento, es muy sencillo, estoy en las megas, debo pasar a la unidad de los kilobytes, agrego las tres cifras, correspondientes a los kilobytes, y luego termino en la unidad que me están pidiendo, que en este caso son los bytes, el siguiente ejercicio, nos habla de 89 kilobytes, vamos a ubicarnos en la columna de los kilobytes, y vamos a escribir el número 89, entonces nos dice que son 89 kilobytes, y debo llevarlos hasta megabytes, estamos diciendo entonces que debo devolverme, o sea, me están dando una unidad más pequeña para que la convierta en una unidad mucho más grande, desde kilobytes hasta megabytes me devuelvo una unidad, como yo voy a empezar es a devolverme, y estoy dividiendo por mil, así como cuando yo iba de izquierda a derecha multiplicaba por mil, ahora de derecha a izquierda el procedimiento es a la inversa, lo que hago es dividir por mil, como el último número donde terminaron los kilobytes es el 9, entonces comienzo a retroceder en esta unidad, y me dicen que llegue hasta esta unidad, el procedimiento sería entonces, como voy a dividir por mil, entonces nos vamos a devolver tres espacios, un espacio, dos espacios, y nuestro tercer espacio entonces será un cero, como aquí ya completamos las tres cifras correspondientes a la unidad de los kilobytes, paso a la siguiente unidad, que es la unidad de las megas, y es la unidad a la cual debo llevar esta cifra, 89 kilobytes que lleguen hasta las megas, recuerden me estoy devolviendo tres espacios, y cuando llego a las megas simplemente, coloco una coma, y después de la coma simplemente marco un cero, porque ustedes saben que las comas no se pueden dejar en el aire, deben estar acompañadas de una cifra que en este caso será un cero, quiere decir entonces, que 89 kilobytes, si lo voy a representar en megas, es igual a 0,089 megas, donde está la coma, me está representando la unidad a la cual llegué, miren que en este caso 89 kilobytes, era donde terminé, y debo llegar hasta las megas, como estoy retrocediendo, la coma se va a marcar cuando yo estoy llegando a la unidad que me están pidiendo, que en este caso son las megas, vamos a hacer el siguiente ejercicio, nos hablan de 3 megas, para llevarlas hasta terabyte, entonces estas 3 megas las voy a ubicar, acá, 3 megas, entonces que es lo primero que yo hago, me ubico en la unidad de origen, que en este caso son las 3 megas, me dicen debe llevarlas hasta teras, entonces yo miro, que de megas hasta teras, debo pasar por 2 unidades, vamos a hacerlo entonces, si estoy en megas, y debo comenzar a devolverme, cuento las 3 cifras correspondientes a los megas, en este caso el 3 es una cifra, como aquí no tengo más cifras, entonces las completo con números ceros, 0, ahí va mi segunda cifra, 0, va mi tercera cifra, acá acabo de completar las unidades correspondientes a las megas, pero no me puedo quedar allí, porque debo pasar hasta las teras, recuerden que para llegar hasta las teras, yo tengo que pasar por las gigas, y cuando llegue a las teras, ahí debo determinar que llegue al punto que me estaban pidiendo, en gigas todavía no he llegado, miren que debo llegar hasta las teras, entonces aquí coloco otro 0, otro 0, y otro 0, que representan las gigas, paso a los teras, como terabyte es la unidad que me están pidiendo, entonces cuando llego a la unidad que me estaban solicitando, marco una coma, y la acompaño de un 0, en ese caso, 3 megas, es lo mismo que decidí, 0,0003 megabyte, en ese caso, 3 megas, no alcanzan a ser terabyte, ni siquiera alcanzan a ser gigas, porque miren que también las gigas son cero cantidad, bueno, estos son los ejercicios, con respecto a la conversión, utilizándolo por tablas, gracias. 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 Gracias.